Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo. La diputada Polimnia Romana propuso reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México a fin de facultar a las abogadas de las lunas de la capital para que emprendan todas las acciones correspondientes desde el inicio hasta la conclusión del juicio y procedimientos en esta materia. La diputada explicó que las lunas fueron creadas con la finalidad de generar espacios que proporcionen diversos servicios a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, por lo que su propuesta busca garantizar que puedan proporcionar una atención oportuna e integral, así como un debido acompañamiento y asistencia jurídica completa para que se hagan las denuncias pertinentes si se combata la impunidad. La reforma también establece la activación de brigadas móviles de detección de casos de abuso sexual. Los diputados Jesús Sesma y Martín Padilla llamaron a inspeccionar el Gran Santuario México Jaguar Negro Tigre Blanco o Black Jaguar White Tiger en la alcaldía de Tlalpan de esta Ciudad de México ante el abandono, maltrato de felinos y de otros ejemplares de la vida silvestre e informe los resultados de esa revisión. Esto tras darse a conocer en distintos medios de comunicación, videos y fotografías del predio ubicado en la vía Picacho a Jusco de la Fundación, donde se encuentran numerosos animales en condiciones de aparente abandono, sin alimento, ni cuidados médicos y sin espacios adecuados. Las notas periodísticas advierten que muchos de estos presentan heridas expuestas y diversos grados de desnutrición. En consecuencia, el diputado Padilla exhortó a la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para que emprenda acciones de verificación y vigilancia sobre el cumplimiento de la legislación aplicable a las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, UMA. También llamaron a la titular de la Brigada de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que proteja a la fauna que esté en abandono y sufra maltrato en la UMA. La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Circe Camacho, impulsó una reforma para regularizar 300 asentamientos humanos en varias alcaldías de la urbe. Se trata de reformas, modificaciones y adiciones al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del Distrito Federal de Xochimilco, así como la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, Coajimalpa de Morelos, Gustavo Amadero, la Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. También al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina, en la Delegación Iztapalapa y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella, también en Iztapalapa. Durante su exposición, Camacho dijo que urge tomar acciones para resolver la situación de estos asentamientos, reconocidos en 2005, y resaltó que miles de familias carecen de la certeza jurídica mínima con relación al lugar que han habitado por muchos años. Además, estos asentamientos carecen de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos básicos. A fin de reformar el Código Civil para el Distrito Federal en materia de sucesión por testamento, el diputado Carlos Cervantes Godoy presentó una iniciativa durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, en la que se plantea reformar varias disposiciones del Código Civil para evitar prácticas discriminatorias en las familias, ejercidas desde los padres y las madres hacia sus hijas e hijos, con las que les impongan criterios o condiciones que de forma explícita o implícita violenten sus derechos humanos, al momento de realizar su testamento u otros documentos sucesorios. Con la reforma, se establecería que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Esto con respeto, en todo momento, de los derechos humanos y la no discriminación. Los testamentos que violenten los derechos humanos o el derecho a la no discriminación podrían ser causa de nulidad. En conferencia de prensa, las diputadas Marta Ávila, Alicia Medina y Ana Francis López-Vaigén rechazaron la guerra sucia del pan en la Ciudad de México y las descalificaciones contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ávila, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que presentarán ante la autoridad administrativa electoral una queja contra quien resulte responsable de la fabricación y difusión de propaganda electoral contra Sheinbaum y de violencia política en razón de género. Añadió que está en marcha una estrategia de ataque personal. A su vez, la diputada Medina anticipó que se presentará un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que investigue las manifestaciones y conductas de los diputados Ricardo Rubio Torres y Federico Doris Casar por presuntamente constituir acciones violatorias de los derechos humanos de Sheinbaum. Con la participación de las compañías de danza internacionales de Colombia, Croacia, Nepal y del Estado de Veracruz, se realizará los próximos 16 y 17 de julio el XX Festival Internacional del Folclor San Pedro a Tocpan en la Plaza Cívica Benito Juárez de la Alcaldía Milpa Alta. Este anuncio fue presentado en conferencia de prensa realizada en la sede del Congreso de la Ciudad de México, convocada por el diputado Ernesto Alarcón, la concejala de Milpa Alta, Bárbara García, así como integrantes del Grupo Cultural Mujeres de Atocpan. Explicaron que se trata de promover, conservar y difundir la diversidad cultural de la humanidad para favorecer la colaboración recíproca de la población milpaltense como parte de una recreación colectiva asociada a una política cultural y turística de la Alcaldía. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asistió a la presentación de Movin Reforma, una estrategia de movilidad sustentable que involucra hasta ahora a siete empresas ubicadas en Avenida Reforma que representan a 13.000 empleados. Se trata de la puesta en marcha de subsidio al pasaje en transporte público, el segundo más usado por las personas que trabajan en estas empresas. Subsidio al uso de Ecovici, subsidio a uso de Vesva, empresa de bicicletas compartidas, creación de biciescuelas con cursos teóricos y prácticos y campañas de acompañamiento en bici. Además, se promueven plataformas para compartir el auto y aumentar la tasa de ocupación de los vehículos, así como un mayor uso y disponibilidad de transporte empresarial compartido para que funcione para más personas. Explicó Gonzalo Peón, director del programa del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP México, organización impulsora del proyecto, junto con Fundación Caluz. El gobierno de Claudia Sheinbaum activó a partir de este miércoles el servicio de apoyo de la red de transporte de pasajeros a fin de que los usuarios se familiaricen con esta alternativa de movilidad. Unos días antes del cierre del primer tramo de Pantitlán, asalto del agua de la línea 1 del metro, previsto el lunes 11 de julio. La Secretaría de Movilidad dijo que entre hoy miércoles y hasta el domingo 10 de julio, en el mismo horario del metro, 110 unidades de la RTP darán este servicio desde el andén A de Cetrán Pantitlán y recorrerán cada una de las estaciones cerradas hasta Balderas. Las y los usuarios de estos autobuses, que cobrarán 5 pesos, podrán transbordar de manera gratuita al metro línea 1, siempre y cuando se haga con el uso de la tarjeta de movilidad integrada. En un análisis sobre su situación financiera, el Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que tendrá recursos suficientes para solventar sus gastos hasta 2035 considerando el uso de sus reservas. En un informe turnado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el IMSS, prevé el uso de las reservas en 2036, pero estima que serán insuficientes para solventar los egresos esperados en ese ejercicio, por lo que a partir de ese año se anticipa que el Instituto registrará déficits financieros. Entre los mayores riesgos destacan la transición demográfica y epidemiológica, que implica que el Instituto atienda padecimientos cada vez más complejos y costosos, de orden crónico, degenerativo y el crecimiento previsto de la económica asociada al régimen de jubilaciones y pensiones. En su matutina este miércoles, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mañana jueves el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez Álvarez, dará a conocer si está en curso una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. López Obrador fue cuestionado en torno a sus declaraciones hace un mes sobre el tema de la investigación a Peña Nieto, cuando dijo que no tenía información al respecto, aunque admitió que podría hacer que tenga los datos o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación que él no conoció. López Obrador informó además que planteará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, cuando ambos se reúnan la semana próxima en Washington, una política atrevida, basada en un acuerdo laboral para ordenar el flujo migratorio y legalizar la contratación de muchos trabajadores mexicanos. Dijo que propondrá que el tema migratorio no sea un asunto de traficantes, de polleros, de empleadores inescrúculos, sino un tema de gobiernos, en donde haya acuerdos sobre las visas de trabajo para campesinos, obreros, profesionistas y mucha gente. Le agradezco que nos haya acompañado. Siga pendiente de nuestra programación también a través de redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!